Sí, que es lamentable donde en varios lugares y barrios de esta ciudad hemos tenido hechos de violencia, violencia urbana, como por ejemplo en Loncativo, donde un menor de 15 años también le disparó a un vecino en el estómago por consecuencias de discusiones propias. Este vecino en este momento se encuentra internado en la UTI, en estado reservado. Después también en la salida de un baile por calle Moreno, un joven de 24 años fue por un desorden, pelea con dos jóvenes más. Uno de ellos aparentemente tenía una navaja y le propina dos heridas punzocortantes, una de las cuales es una herida de gravedad que también está internado en el hospital y en la UTI, en estado reservado, y los dos jóvenes agresores están detenidos aquí en la calle. ¿Hay preocupación? ¿Ha crecido el índice delictivo? Yo no sé si bien son hechos delictivos, pero no te olvides que son de un estilo de violencia urbana que no son prevenibles porque la gente reacciona en su momento y si no tendríamos que poner un policía por habitante de acuerdo a la reacción de cada persona. ¿En cuanto a la circulación de armas de fuego, hay preocupación? ¿Se tiene que tomar alguna medida? Y siempre estamos trabajando, siempre estamos sacando, controlando con allanamiento y obviamente siempre hay armas de fuego, armas de fuego y armas blancas, ¿no? ¿Hay un mercado negro donde se venden y se comercializan este tipo de armas? Sí, puede ser que haya un mercado, sí, no lo podemos establecer por el momento. ¿La persona que falleció en Ciudad Nueva tenía antecedentes? No, no, eso lo estamos pidiendo a la ciudad de Córdoba. ¿Hacía mucho que el cordobés estaba viviendo aquí? No, estaba trabajando para esa empresa de incisa. ¿Estaba acompañado de otras personas en el momento en el cual recibió los balazos? Sí, por dos personas más que eran compañeros de trabajo. ¿Y se movilizaban en qué los atacantes? A pie, tanto los atacantes como los agredidos. ¿Se sabe si los dos acompañantes que estaban con este sujeto de Córdoba conocían a los agresores? No, ellos no lo pueden establecer eso. ¿Qué mensaje, comisario, a la comunidad, a la sociedad, tras este fin de semana que ha sido complicado con respecto a la violencia urbana? Le pedimos que no resuelvan estas situaciones de forma directa, sino que acudan a la policía mediante denuncia si hay algún tipo de discordia, porque la mayoría de los actos que han ocurrido este fin de semana ha sido por Gresca, ¿no? No hay un hecho de robo, no hay un hecho de situación que derive de un robo.